www.achiras.net.es, el portal de Girón. Realmente quería reiterar mi agradecimiento a usted, a los señores compañeros concejales por la confianza que me han brindado en este medio periodo que ya estamos cursando. Realmente mi actuación ha sido siempre apegada al cotado, a las leyes y a las planificaciones que se han venido realizando. Por lo acordado en la sesión solemne inaugural, cuando iniciamos nuestro periodo, la vicealcaldía se nombró para la mitad del periodo, por lo que pongo en consideración de usted y de los señores concejales esta dignidad. Es menester proponer nombres para la vicealcaldía. Me permito, señores concejales, nominar, proponerla, que el señor doctor Rodrigo Coronel podría ser un candidato. En aquella sesión inaugural, mi persona había planteado que sea efectivamente para mitad de periodo y mi propuesta había sido que en su momento la vicealcaldía también le corresponda a la parte rural. Por lo cual, pues, si fuera fundamental no escuchar la participación de los dos compañeros rurales. Con el trabajo que ha hecho el doctor Coronel, estoy muy, muy contenta y yo quisiera seguir apoyando para que él siga siendo el vicealcalde del cantón. En realidad, o sea, no interesco, ¿no? Más bien el apoyo incondicional al doctor Rodrigo Coronel. Y ante la no posibilidad de detener un concejal rural, pues, va a estar el apoyo para el doctor Rodrigo, únicamente con alguna observación. Yo sí ruego, señor alcalde, que ante este nuevo periodo de vicealcaldía para el doctor Rodrigo, se le delegue también a él para gestiones y no solamente a la vicealcaldía, sino también a concejales. Personalmente yo jamás he sido delegado. Realmente estamos en medio periodo y yo le voy a reconocer aquí en consejo lo que digo. Teniendo en su persona, señor alcalde, al ser una persona de partido de gobierno, no hemos conseguido mayor cosa como gestión. Bueno, sí tenemos alguna, en este caso yo creo que la mayor gestión es tener la retroexcavadora del Ministerio de Minas. Pero de ahí en más, yo creo que es gestión pequeña. Y la administración anterior, señor alcalde, dejó un coliseo de casi un millón de dólares sin ser de la línea de gobierno. Para que se deleguen funciones en tema de gestión, tenemos todavía medio periodo por delante para dejar algo, por lo menos para nuestro cantón, como gestión, porque hace un momento más nos hemos dedicado estrictamente al carácter administrativo. Mi voto para que el señor alcalde, el vicealcalde, siga siendo el doctor Rodrigo Coronel. Doctor Rodrigo Coronel, siga como vicealcalde. Mi apoyo a que se continúe en la vicealcaldía el doctor Coronel. Me entero, mi voto a favor del doctor Rodrigo Coronel. Asimismo, en el tema de fiscalización, créanme que está toda en plena acción de ustedes de exigir los temas de fiscalización. De mi parte también he hecho lo posible por buscar, pero lamentablemente las condiciones económicas del país no es favorable. Recordaremos, hace cuatro años atrás, el banco casi les obligaba a los municipios. Por ejemplo, el municipio de Pucara sacó millones cuando solo tenía que poner el 20% y el 80% les regalaba. Mi voto a favor, estimado doctor Rodrigo. Yo les agradezco esta confianza que han tenido y espero no defraudarles.